Jujeñita Como la miel tiene tu piel, dulzura de tus cerros Barbarita, criolla purmamarqueña Debes soñar al modelar con tus manos morenas Debes soñar al modelar con tus manos morenas Hay una hollerita en purmamarca, vives solita En el baile de tu pincel dibuja una coplita Así nos das un poco más de tu alma barbarita Bandorcita Con tu caja charlera En carnaval va a tu cantar adornando las ruedas En carnaval va a tu cantar adornando las ruedas Barbarita, tu casa sola niega Genio y pasión de corazón a todo aquel que llega Genio y pasión de corazón a todo aquel que llega Hay una hollerita en purmamarca, vives solita Y en el baile de tu pincel dibuja una coplita Así nos das un poco más...